Para el video de hoy estaremos creando algunos fondos en nuestro programa Photoshop. Fondos que tú también puedes hacerlo. ¡Dilustramos! Estrenamos esta nueva serie para el canal Editando Tus Fondos. Así que esperamos que estos videos te ayuden a seguir mejorando más en este mundo de la ilustración. Un dato a mencionar es que la mayoría de las ilustraciones que crearemos serán de un tamaño de 1000 píxeles por 1000. Será como el tamaño estándar que vamos a usar. Quizás uno que otro será de un tamaño diferente, pero este sería el tamaño estándar que vamos a utilizar. Dicho esto, empezamos con nuestra primera ilustración de Bruno Mars. Vamos a editar primeramente tanto los niveles como el brillo y la intensidad de esta ilustración para así realzar más el color. Porque a veces se opaca al exportarlo desde Illustrator a Photoshop. Otro ajuste que hacer será agregar una sombra extra tanto para su rostro como para su gorra. Y finalmente agregar una textura a su chaqueta para darle más detalles. Esto es algo que también hago con mis ilustraciones de corregir ciertas cosas para mejorarlo. Ahora sí, agregamos un color al fondo y aquí vamos a buscar uno que quede súper bien con el color que tenga la propia ilustración. Es bueno agregar colores que combinen y tengan armonía entre sí. Yo aquí te recomiendo, pruébate no solo con un color, sino con varios y quédate con el que más te guste. Yo uso mucho las de concreto o las de pared. Realmente me gustan por los detalles que le agregan al fondo. Debajo de esta textura vamos a incluir un degradado para darle un toque diferente al color original. Aquí puedes escoger los que más te gustan a ti. Lo que vamos a hacer será combinar su modo de capa y darle otro tono al color. Si te fijas, este degradado le da una variante interesante al color original. Cada color de fondo, cada degradado, cada modo de capa tienen unas posibilidades infinitas para crear tan simplemente el fondo. Y a veces puede ser más que un degradado si es que quieres agregar más que uno. Como esta ilustración tiene un círculo, crearemos un círculo también para darle un efecto como de neón. En propiedades podemos cambiar el color y también el grosor. Hacemos doble clic en el elipse y ponemos resplandor exterior y lo modificamos a como nosotros queramos. Podemos borrar la parte de aquí abajo para que se vea de esta manera. Perfecto. Algo que me gusta de trabajar el fondo es que se puede ir improvisando, probando diferentes colores o diferentes pinceles. Y la idea que se me viene en mente ahora al ver los colores que tienen es de agregar nubes alrededor. Creo que esa idea no se vería tan mal cuando la trabajemos. Un poco digamos por la parte de acá abajo, pero creo que quedaría mejor si es que ponemos más en los lados tanto derecho como izquierdo. Te recomiendo que con esto de los pinceles vayas probando no solo un pincel sino varios dentro de una misma capa. Algunos son muy fuertes, algunos son muy opacos. Cada uno tiene su toque y cada uno es diferente así que puedes irte probando también con el que más te guste. Yo tengo un pack de pinceles en mi página de Patreon en donde subimos contenido premium para las personas que quieran apoyarnos. Aquí abajo te dejo el link si es que también quieres hacerlo. Pero si no, pues también puedes encontrar pinceles gratuitos en internet y descargarlos. Lo que mejor sea para ti. Lo que estoy haciendo aquí también es de aplicar otros pinceles con un color oscuro en una capa aparte para mejorar estos efectos de nube. Si te fijas, le da un poquito más de profundidad ese efecto. Aquí estaba intentando probar a poner estas luces en algunas partes de la ilustración. Pero a veces suele pasar que esto no funciona o no queda como nos gustaría. Pero me gustaría que siempre tú puedas probar, puedas intentar y ver si al final tiene un buen resultado. Y a veces pasa que sí y a veces pasa que no, pero lo importante es hacer la prueba. Y algo que me funciona en este caso es de probar al otro lado. Como no me quedó bien en este lado, intenté en el otro y aquí sí quedó bien. Y es algo que también puede pasar muchas veces. Quizás no funciona de una forma que quizás estabas pensando, pero funciona de otra forma. La idea nuevamente es simplemente probar, intentar y ver cuál nos quedaría mejor. Y ya para terminar con este fondo, podemos agregar otros detalles como unos rayos, quizás unas líneas alrededor del círculo. O incluso agregar una tipografía en este caso. Podríamos agregar también su nombre, para así darle un poquito más de peso para ya terminar. Y finalmente, creamos unos pequeños trazos por aquí de este color como verde. Aplicamos un efecto gaussiano y cambiamos su modo de capa. Perfecto, creo que ahí se ve súper bien. Y tenemos este resultado. Queremos agradecer a Alexander por habernos enviado esta ilustración. Este resultado te lo enviaremos lo más pronto posible y gracias nuevamente por compartírnosla. Pasamos a nuestro segundo fondo. Y nuevamente replicamos lo que habíamos hecho antes de editar los niveles y la intensidad. Cuando tengas una ilustración en que una parte está recortada, como por ejemplo este caso, te recomiendo que cuando trabajes el fondo, lo pongas en el límite de la mesa de trabajo. Por ejemplo, como la parte derecha tiene un corte, podemos apegar toda la ilustración al costado derecho. O si tiene un corte en la parte izquierda, pues lo apegamos a ese costado. Simplemente no se ve bien si lo ponemos en la mitad porque esta cortadura se verá muy claro. Así que esta es una sugerencia para que a simple vista la ilustración se vea muy bien. En este caso podemos agregar dos texturas diferentes. Podemos agregar una de tela y otra de concreto. Me gusta porque cuando se combinan estas texturas, les da un poco más de peso. Tienen un poco de ambas y eso sin duda le da un toque diferente al fondo. Como este tiene un color rosado de fondo, podemos probar en usar degradados que tienen ese mismo color. Y cambiándole el modo de capa, creo que lo hará ver genial. Me gusta cuando el fondo tiene un degradado bastante sutil, porque cuando agregamos detalles extra, lo harán ver súper bien. A este podemos agregar varios pinceles alrededor de él para generar este tipo de efecto, como de salpicaduras, tipo gotas, nubes, o como si tuviera pinceles tipo polvo, tipo agua, más o menos así. Y ahí tienes algunas ideas para descargar pinceles y probarlas en tus fondos, todos los que había mencionado antes. Y cuando lo tengas, intenta agregar un poco de todo para que no se vea repetitivo en todo a su alrededor, sino que se vea como un efecto que es propio de la ilustración. A esto prueba un modo de capa diferente para darle igualmente un estilo original. Si no te gusta el color que usaste para estos pinceles y te gustaría cambiarlos, aquí te voy a compartir un truco, entre comillas. En esta parte, seleccionamos color uniforme y escogemos otro color que queramos. Lo ponemos por encima de la capa donde hicimos todos los trazos, mantenemos presionada la tecla Add, y en esta parte de aquí, hasta tener este icono, hacemos clic y ya hemos cambiado su color. Esta es una forma de cómo puedes hacerlo. Claro que hay otras y si es que tú conoces otra, puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios para que los demás también podamos conocer cómo cambiar el color de estos trazos. Por ahora, vamos bastante bien. Como hay un espacio en esta parte, probaremos en agregar su nombre. Y a veces con las tipografías, nosotros personalmente matamos nuestra cabeza porque queremos encontrar la tipografía perfecta, que se vea muy bien con todo el estilo de la ilustración, e incluso que se vea bien con el personaje de esa ilustración. Podría parecer un poco exagerado, pero es la verdad. De hecho, nos ha tomado casi 10 minutos en escoger esta tipografía. Pero la idea es buscar uno que se vea súper bien con toda la ilustración en general. Para ocupar el espacio que hay aquí, podemos poner en vertical todas estas letras. Buscaremos ahora un color que resalte muy bien con el fondo. Creo que entre un celeste o un celeste claro, quedaría bastante bien. Ahora, démosle unos efectos a estas letras. Podemos empezar con unas sombras, más o menos como estas, aunque no estoy seguro de en qué parte quedaría mejor. Yo creo que ahí se ve muy bien. Ahora, creamos una nueva capa y la anclamos a la capa del texto. Y pintamos solamente la parte de arriba. Y esto hacemos con cada letra. Podríamos usar la herramienta de selección para ir letra por letra, porque queremos pintar solamente la parte de arriba. Y también otra capa de color para la parte de abajo. Esto es como para darle un degradado que tenga tres colores. Uno blanco arriba, en la mitad del color original y en la parte de abajo un color oscuro. Hacemos doble clic en el texto y agregamos un trazo del mismo color que el original para darle un detalle en el interior. Y en una nueva capa podemos crear pequeños trazos para después aplicar un efecto gaussiano y finalmente cambiarle su modo de capa. Con esto lo que vamos a hacer es crear un pequeño resplandor para cada letra. Ahora podemos darle unos detalles a las letras. Quizás podemos usar el mismo color original que usamos antes y podemos crear unos pequeños círculos dentro de la letra y quizás varios trazos también para así darle un efecto como de goteado en las letras. Bastante genial, ¿verdad? Me viene a la mente la idea de hacer algo similar de todo esto que hicimos del efecto goteado en la ilustración. Esto lo habíamos hecho ya en el tutorial de fotoilustración de crear unas líneas como especie de rayos pequeños y después de agregarle un resplandor exterior. La verdad es que todo esto le da un toque súper genial. Agregando unos detalles extra nos quedamos finalmente con este resultado. Y como mencionaba el título de este video quería solamente empezar estos fondos con algo sencillo tal vez no tan complicado pero que a la vez se vea bastante bien. Y creo que lo hemos conseguido con estas dos ilustraciones. Si te gustaría que agregáramos un fondo a tu ilustración envíanos tu ilustración a nuestro correo que lo tienes aquí abajo en la descripción. Y algo muy importante esta ilustración no debe tener ningún fondo y debe ser en formato PNG. Y agradecemos a Jefferson Waspa por habernos compartido esta ilustración. Un saludo para ti amigo y también para Alexander. Acá tienes estos otros videos para que sigas aprendiendo más de este tema de los fondos increíbles. Espero que estés muy muy bien y gracias nuevamente por ver este video. Soy de ilustrar. Chau! 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 Chau!